300 a 500 mil hectáreas de soja 300 a 500 mil hectáreas de soja es lo que estamos previendo desde el GEA, la guía estratégica de la bolsa de comercio para BCR News que se tengan que resembrar próximamente en la región núcleo estamos hablando de un 10 a 17% de todo lo que se había sembrado estábamos con un avance de siembra de soja primera de 3 millones de hectáreas y tras el temporal estamos viendo que todos los ingenieros arónomos en este momento están saliendo a evaluar la situación pero estamos previendo una resiembra muy importante, tal vez más importante de los últimos ciclos de la soja también estamos en viernes y ya estamos empezando a sentir una inestabilidad que va a estar ingresando a la región centro por la noche también va a estar durando hasta mañana al mediodía y tal vez algunas horas más y bueno, en función de lo que pase con esa inestabilidad bueno, depende también mucho de lo que suceda con los lotes acá en la región núcleo estamos pensando que el evento no va a ser muy importante nada que ver con las lluvias que tuvimos el gran temporal que duró 3 días y dejó más de 300 milímetros en la zona de Irigoyen estamos hablando que el sud oeste de la región núcleo esta fue la zona que menos problema tiene es la zona que las lluvias vinieron muy bien nos pasaron de 75 milímetros en el resto prácticamente tuvimos lluvias de más de 100 milímetros por eso son tan generalizados y tan importantes el número, estamos hablando de un número realmente muy importante pero bueno, también todo esto tiene que ver con el viento tiene que ver con lo que pase con estas lluvias esperemos que realmente sean aisladas para amenizar los problemas para que no haya demasiadas cuestiones y podamos estar ingresando a los lotes y estar empezando a sembrar el próximo jueves después del trigo también estábamos comentando el agua llegando a un muy mal momento para el trigo aumentó la condición regular estamos hablando ahora que pasó de un 10 a un 35% de los lotes que están en condiciones regulares y que estamos pensando rindes de no mucho más de 15 quintales y también hablando de estos efectos temporal en la región estamos comentando que va a ser frecuente los granos de panza blanca y los granos de brotado en esta cosecha de trigo 2018-2019